Bueno, pues nada, pues yo creo que ya más o menos la gente ya se ha ido añadiendo y ya podemos empezar a hablar de esta herida del abandono. Que la verdad, tenía muchas ganas porque el día que lo preparamos, pues me encantó porque me comentaste tu visión, que ahora vas a compartir con todos, ¿no? Pero esa visión, ese triángulo de las diferentes heridas y además esa conexión con las constelaciones y claro, empezamos ahí las dos a ver un montón de relaciones y después estuve estos días procesando también y de hecho hoy también, ¿no? Era como procesar primero internamente la información antes de compartirla con vosotros. O sea, que ha sido, para mí en especial, ha sido un ejercicio de observar esa herida del abandono, de en qué momentos me he sentido abandonada, cuáles son, lo vamos a hablar, ¿no? La huella de nuestros ancestros también y me ha hecho como ayudar también, ya llevo en este proceso desde el eclipse de la luna llena y ahora que vamos hacia el eclipse, ¿no? Biomar del Sol, donde se están removiendo todos estos temas, pues es muy interesante, creo, hablar de esto. O sea, creo que nunca es casualidad que escogemos los temas un poco por azar, pero luego te das cuenta de que es la energía del momento, o sea, que esa es la magia, ¿no? De poder conectarte con lo que se está viviendo en estos momentos a nivel tanto individual como colectivo. Bueno. Sí, sí, porque fíjate, o sea, además justamente el tema del abandono, las personas que resonan con el abandono tienen los chakras superiores muy activados, los inferiores como que muy que no, o sea, no hay conexión a tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que nos toca bajar el cielo a tierra cuando tenemos mucho componente de abandono en nosotras, ¿no? Yo mi herida principal es el rechazo y el segundo también el abandono. Tengo bastante de abandono porque además vengo de una madre que fue muy abandonada en muchas situaciones desde que nació. Y entonces, claro, mi madre, por ejemplo, su madre cuando la parió quería un hijo en 1930 y en vez de eso salió una niña, otra niña, entonces como que la rechazó y no quiso atenderla. Durante una semana no quiso ver a su hija. Ahora eso lo llaman depresión postparto. En aquel entonces lo llamaba yo quería un hijo. Entonces automáticamente se presuponía que... Así que mi madre fue abandonada en la cuna, ¿vale? Y luego cuando tenía nueve años y después de pasar por Siberia, que los rusos los tiraron ahí, ella es polaca, y empezaba la travesía hacia Palestina para buscar el refugio de los ingleses, le abandona a su madre, le abandona con el hermano pequeño en un orfanato y muere el pequeño allí en el orfanato. Y a ella casi la envían a la India y por casualidad apareció alguien que la conocía y dice, no, pero si esa niña tiene familia, ¿no? Así que soy una persona que tiene la herida de abandono o ha tenido, creo que ya la tengo bastante, bastante sanada, que luego explicaré cómo se sana. Y vengo de una madre abandonada que a su vez viene de una madre abandonada. Y esto tiene sentido, esto es evolutivo, esto tiene una lógica. O sea, el abandono sirve un propósito en la vida. Y normalmente la persona que vibra con el abandono no está conectada con su cuerpo. Y al no estar conectada con su cuerpo, al contrario, está conectada con el inconsciente familiar. Por eso esto tiene tanto sentido entenderlo con las constelaciones familiares, ¿no? Y el motivo de esto es para que cuando tú vibras con el abandono, cuando tú no estás conectado con tu cuerpo, cuando tú al no estar conectado con tu cuerpo no estás conectado con tu abundancia, ni con tu visión de vida, ni con tu esencia, ni con... Estás al contrario, la vida es como un... Va pasando, ¿no? Estás más con los muertos que con la vida. Estás más con los ancestros que con los que están aquí presentes, ¿no? Entonces, y eso sirve para limpiar ese dolor ancestral. Es decir, nace un hijo abandonado de madres abandonadas para que alguien se haga cargo, para que alguien limpie, vea a aquellos excluidos y limpia el dolor transgenacional. Y puede pasar que esa persona abandonada termine mal con enfermedades o lo que sea y termine su vida también, que es una función del álbum también, ¿no? No, no quiero decir esto que todas las personas que resuenan con el abandono acaban mal. Pero es un colegio... O sea, si tú estás abandonada de ti mismo, te va a ser más complicado cuidarte cuando haces falta, ¿no? Pero de hecho, todo tiene sentido, ¿no? Y no sé si quieres añadir aquí lo de las chakras, Laura, y luego yo continúo más adelante hablando de dónde surge esto, ¿no? Exacto. Mira, también yo estos días, hablando de este tema, también he resonado mucho con mi sistema familiar. Y lo que tú comentas, en mi caso, ha sido también un poco parecido, porque las dos venimos de familias que han emigrado por muchos países. Entonces, yo eso también lo veo como un abandono. O sea, mi familia, por ejemplo, por parte de mi madre, pues son los que estaban en Rusia, eran alemanes que se fueron a Rusia, que fueron los rusos del Volga, los echaron de Rusia con la Primera Guerra Mundial, se fueron a Alemania, cuando de Alemania emigraron a Sudamérica, e incluso, sé una historia que me la explicó mi tío de hace... Me la explicó estas Navidades, no las otras, que, claro, yo no lo conocía, y desde que estoy con el tema de las constelaciones familiares, pues pregunto más cosas, pues él, o sea, mi abuelo, que era muy pequeño cuando hubo esa emigración, él tenía unos nueve años, o sea, estamos hablando del 1920, por ahí, pues parece ser que emigraron... Primero que su madre murió, su madre biológica murió, de mi abuelo, y mi abuelo tenía dos años, o sea, que ya había una familia abandonada, y que cuando hicieron esa emigración en Alemania, de Alemania que emigraron a Sudamérica, uno de los hermanos desapareció. Pero es que además no se sabe ni cómo, o sea, en el propio viaje, o que lo que fuera, o sea, que también fue abandonado, fue dejado, y toda la familia, o sea, el padre, que se casó con... O sea, la primera, la madre biológica de mi abuelo, o sea, mi bisabuela murió, mi bisabuelo se casó con otra mujer, esa mujer tuvo hijos, uno de sus hijos fue el que desapareció, y luego esa mujer también murió. O sea que... Y toda esta familia emigró a Sudamérica, después mis padres emigraron a Europa, yo con 18 años a España, yo emigré y luego a Holanda, o sea, es un constante... Cuando hay una emigración... Siguiendo la patria. Fíjate que curioso, que a nivel astrológico, el cáncer nos habla de la madre, pero también nos habla de la patria. ¿Vale? Entonces el tener que dejar o tener que soltar tu patria, también es lo mismo que tener que soltar una madre, ¿no? Y tú ahí lo has ejemplificado perfectamente, ¿no? Claro, entonces eso también, ahí está, es esa sensación, o incluso en el abandono, yo he podido resonar que es esa sensación, y por eso lo quiero comentar con el chakra, con los chakras, porque el primer chakra es el chakra raíz, entonces son tus raíces, es tu conexión con la tierra, es la conexión con la madre, es la conexión con la abundancia. ¿Y qué ocurre? Yo recuerdo que de pequeña e incluso ahora, en algún momento, he tenido la sensación de ¿a dónde pertenezco? ¿Dónde están mis raíces? Al haber habido tantas emigraciones constantes, es como esa sensación de que no tienes los pies en el suelo, de que no, ahora vamos a hablar también, De la encarnación del alma, de que el alma ocupa todo tu cuerpo, ¿no? Pero cuando tienes esa sensación de no pertenecer, y la pertenencia es muy importante, la vamos a hablar con el tema de las constelaciones, ¿no? Pero el primer chakra, o sea, en el abandono, se relaciona, el primer chakra es el que está más conectado con ese abandono, porque es justamente el pertenecer, el pertenecer a la tribu, las raíces, la conexión con la tierra, la conexión con la madre, con la abundancia. Luego también está relacionado el chakra corazón, porque cuando a ti te han abandonado, cuando has sufrido ese abandono, sobre todo en edad temprana, también te puede pasar después, pero en edad temprana es cuando más marca, el corazón se te bloquea, ¿no? Es como que creas una barrera, creas una distancia y te cuesta conectar, porque claro, el primer chakra también y el está conectado es la conexión. Y luego hablaría del último chakra, del chakra corona, que es la conexión con el padre, con la espiritualidad y con la fe. Entonces, es como una especie de abandono de fe. Es como, justamente tú lo has comentado al principio, esa conexión de cielo y tierra. Pues con el abandono se puede tener una sensación de que no tienes tierra, o sea, de que no tienes base, pero también de que no tienes padre, de que no tienes la estructura, ¿no? el sustento, la fe, la espiritualidad, la conexión con algo más grande. Entonces, para mí estaría en esos tres puntos. Claro, pero ¿por qué no tienes esa conexión con algo más grande? Porque a pesar de que sí que tienes la conexión, no la anclas, no la anclas. Claro, te da la sensación como que se escurre. se escapa. Y no la puedes asir, ¿no? Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que cuando alguien tiene todas estas historias que no tiene madre, que no tiene tierra, que no tiene patria, ¿no? Que es alguien que está suelto, que no tiene referencias, ¿a quién pertenezco? Pero en realidad ese es el regalo, es como el viaje de cáncer al Leo, ¿no? El regalo leonino es de ser tú, de ser auténticamente tú. fíjate, cuando no tienes patria, no tienes pertenencia, dices, ¿y quién soy? ¿y a dónde pertenezco? ¿y estoy solo en el mundo? Que el abandono siempre es como estoy solita, nadie me quiere, no tengo nadie que me acoja, que me... Y justamente la gracia es que eso es lo que te permite ser tú, el estar soltado de eso. Y la paradoja viene de que la gente que está con... la gente que vibra con el abandono, en realidad está de transgénesis hasta las cejas, es decir, está totalmente enganchado, o sea, se cree solo y en realidad está totalmente enganchado a un montón de historias del transgeneracional, o lo que es lo mismo, está acompañado por un montón de sus muertos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo se produce esto? Pues imagínate, si tienes una... tu madre, pues, ha sido una madre abandonada, de una madre abandonada, porque hay mucho dolor en el transgeneracional, ¿vale? El abandono siempre tiene que ver con la conexión emocional. Entonces, las personas que viven con el abandono son muy emocionales, manejan mucho las emociones, pero las quieren retener, porque no tienen ese registro de atención plena de la madre, ¿no? Entonces, el tema está en que al no encontrar el amor de mamá, pero la abandonada también resuena con el amor, el talento es el amor y la especialización, al no encontrar el amor de mamá, sigo buscando, pero ¿en qué dirección busco? En el pasado, es decir, como si mirase a través de mi madre a ver si hay alguien allí que me pueda con quien me puedo conectar. Entonces, empiezo a tirar hilitos, figurativamente hablando, a todos aquellos ancestros que necesitan ser vistos para que yo me sienta visto y la forma de conectarme a eso es mediante la culpa, ¿vale? Porque cuando no consigo que mi ámbito de pertenencia, mi madre, mi lugar, el lugar donde yo viva, cuando yo no me siento acogida, lo que voy a hacer es adoptar la culpa como un mecanismo para quedarme allí, para sentir que me dan un espacio por lo que hago, ¿no? Entonces, esa culpa es lo que me hace atraer a aquel ancestro excluido que quiere ser visto. Sí. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el mecanismo. También añadir de dónde surge esto. Entonces, aquí me voy a tirar otro rollito, ¿vale? No sé si quieres decir algo. Espera, espera. Sí, quería mirar porque tenemos algunas preguntas, entonces, he visto, a ver, por ejemplo, he visto la caída del cabello. Aquí, Katy. A ver, la caída del cabello es curioso pero lo hemos constelado con Guillomar, hemos tenido algún caso de tema de cabello y puede haber varios motivos. El cabello suele estar relacionado, por ejemplo, mucho con la desvalorización, sobre todo, por ejemplo, en hombres, ¿no? Cuando ya se quedan más calvos. Y en el caso de las mujeres tiene mucho que ver con la conexión con el padre. O sea, en el caso de la mujer, que no suele ser tan habitual, es falta de padre y la conexión, el pelo es la conexión con la divinidad. Entonces, cuando hay, por lo menos lo que yo he observado, pueden haber más motivos y hay que verlo en cada caso, pero lo que yo he visto es mucha relación con falta de padre y lo que significa también falta de conexión con la divinidad y lo que significa creer en ti. O sea, no creer en ti. Pero se puede constelar, Katy, o sea, que lo puedes ver y puede ser ese abandono de padre, sobre todo, en el caso del pelo, lo que yo he observado es falta de padre. Luego aquí alguien nos pregunta... Astrológicamente, sí, perdón, Astrológicamente, cáncer y capricornio forman un eje, ¿vale? Cáncer es la madre o la patria, capricornio es el padre. Hemos visto también en primer chakra y séptimo chakra, ¿no? Entonces, es parte de lo mismo, es decir, si yo busco al padre es porque me ha faltado madre. O porque has visto a tu padre a través de los ojos de tu madre, por lo tanto, no lo has visto. Exacto. Aquí, Escalvo, en cada redundancia, el perfil se llama Escalvo, pero el perfil se llama Escalvo, perteneces a muchos sitios a la vez y tu corazón está dividido en distintos lugares, en caso de vivir en distintos lugares durante varios años, sí. Claro, aquí está todo el tema de la pertenencia, vamos a entrar más a fondo al tema de la pertenencia y que ocurre, pues como, por ejemplo, en mi caso también, ¿no? que he vivido en muchos lugares, que vengo de muchos lugares, igual que Guiomar, o sea, las dos, hemos vivido en muchos lugares, venimos de países muy diferentes y eso es lo que hablamos de, por un lado, te puedes sentir abandonada y puedes sentir mucho dolor, pero a la vez es un gran talento, que lo ha comentado Guiomar ya también al principio, y es el talento de no excluir, ¿por qué? Porque en el momento de que tú perteneces, si tú quieres pertenecer, que también lo ha comentado Guiomar y entraremos más a fondo, cuando tú quieres pertenecer, ¿qué pasa? Si tú quieres pertenecer a un grupo, ese grupo lo que hace es excluye a otros grupos. Exacto. Entonces, en el momento en que tú estás en muchos países o tu conciencia, tu aprendizaje, tú vas creciendo, te das cuenta de que la exclusión no es la vía. ¿Por qué? Porque si tú te has sentido abandonado y a ti te han excluido y tú lo has sentido en tus propias carnes, es, ¿por qué excluir a alguien? Porque la exclusión viene de la moral, viene de la conciencia, de la buena conciencia de esto está bien, esto está mal. Pero a nivel constelaciones, por ejemplo, no existe la moral. Entonces, todo está bien, todo se incluye, porque en el momento que excluyes es cuando te estás saliendo del amor. Entonces, en el caso de que vives en muchos países, el aprendizaje es saber que hay algo más grande. O sea, hay una tierra, ¿por qué países? ¿por qué culturas? ¿por qué excluir por raza, por cultura, por sexo, por edad, por lo que sea? Mira, qué interesante, Laura, que justo allí, astrológicamente, cáncer madre o patria, el signo de cáncer para sublimarlo, para llevarlo más allá. O sea, cáncer de entrada es madre o patria y como dices tú, excluye, es un amor-odio. Te amo a ti y odio al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que generan las guerras, etc. Para sublimar a cáncer, para convertirlo en leo, es decir, en ser, para mostrar la esencia del ser, necesitamos ir más allá de Capricornio, de la autoridad, integrarnos, hacernos responsables de nosotros mismos para abrirnos acuarianamente. Y cáncer se sublima cuando se convierte en acuario, es decir, el abrazo universal. Y entonces es cuando puede funcionar como leo, cuando ya no ve fronteras porque está unido a todos. Entonces, en vez de estar unidos a todos ancestralmente, mirando al pasado porque siente que no ha sido visto, empieza a hacerse dueño de sí mismo, madurar, para incluir a todos. O sea, no es que me amen a mí, sino yo dar amor, yo tener el talento de dar el amor y de unir a los demás y de ser el pegamento de los grupos. Entonces, aquí había una pregunta de Maureen de la crisis psicótica que lo hablé ayer y lo he apuntado para no olvidarme. Pero antes de eso, quería hablar de la fragmentación y de dónde viene de las eras, y de dónde viene la herida del abandono. Entonces, bueno, el abandono es una herida que tiene que ver con la fragmentación. Por cierto, el signo de acuario tiene que ver con la fragmentación, la fragmentación del alma, de cómo estamos rotitos en todas esas historias transgeneracionales. Entonces, cuanto más dolor hay en el árbol, más rotita está mi alma, más fragmentos de alma están por ahí desperdigados en ese pasado y no las tengo en contacto conmigo. Entonces, no encarno, no estoy plenamente en mí. Entonces, por cierto, también otros síntomas de abandono es, aparte de no estar en conexión con la abundancia y no poder alinearte con tu misión de vida, no ganar suficiente dinero, etcétera, etcétera, también es tener prio en verano, estar más con los muertos que los vivos, en ese sentido, para que tengáis en cuenta. Entonces, ¿de dónde viene el abandono? El abandono en realidad es un rasgo biológico al igual que el rechazo y el descontrol que son los tres miedos del ego, o provienen esos miedos del ego de un rasgo biológico. En mi primer libro Vivir desde el ser hablo de ello en profundidad, pero también lo podéis ver en mi página web vivirdesdelser.com en herramientas. Al igual que los tres miedos del ego corresponden a los tres tipos de fragmentación del alma que a su vez tienen que ver con las necesidades fisiológicas básicas del bebé no cubiertas. Esto me gustaría hablar un poco más adelante, pero bueno, se puede ver también el bebé interior en mi web. Ahora lo que quiero hablar es de dónde viene el abandono. Entonces, hay tres rasgos básicos de cualquier grupo animal que es gregario, es decir, que vive en comunidad, en grupo. Entonces, esos tres rasgos son favorecidos por nuestras sensaciones, nuestras emociones, hormonalmente para que sigamos haciéndolo y para que siga existiendo el grupo unido. Y estos son, primero, la pertenencia. Si yo pertenezco a un grupo, entonces, me siento bien, me siento segura, mis hormonitas dicen, ¡ay, qué guay, esto está bien, voy por buen camino, siento que pertenezco! ¿Qué pasa? Que en los últimos 5.000 años con el patriarcado entra la mente y empezamos a decir, ¿y si no pertenezco entonces que me abandonan o que me van a tirar fuera de la ciudad y me voy a quedar solito allí sin posibilidades de nada, estoy solo, nadie me quiere? Entonces, se convierte en miedo a estar ahí fuera, ¿no? Luego está el dar y el recibir, que ahora luego nos contarás qué tiene que ver todo esto con las constelaciones, ¿no? En el dar y el recibir es la segunda cosa básica para mantener la cohesión del grupo, entonces, en todo grupo tiene que haber unidades o individuos que dan, por ejemplo, que dan de comer a los hijos, a los niños y otros que reciben y todo el mundo tiene que entrar en este juego del dar y el recibir, si no, ¿qué pasa? Si no me dan o no aceptan lo que yo tengo que dar y no me dan lo que yo necesito, entonces, me rechazan y si me rechazan me tiran fuera de las murallas, esto es lo que pensamos desde el patriarcado, que es la era de los últimos cinco mil y pico años, que es donde se generaron estas murallas para parapetarnos de la fuera, ¿no? Donde cáncer se convirtió en amor-odio, en los de fuera son malos, ¿no? Y en tercer lugar está la idea de que haya un orden, necesitamos que exista un tipo de orden y que todo el mundo sepa cómo funciona ese orden, porque si no, ¿qué pasa? Que hay caos, estalla la guerra y se desmoronan todas las murallas, entonces, básicamente, los tres miedos del ego que vienen de tres rasgos básicos para la existencia de los grupos, son miedos a estar fuera y miedo a estar fuera es miedo a no estar dentro y este es el origen de estos miedos del ego que además están súper relacionados con las tres leyes de las constelaciones familiares, que son... Exacto, son las tres que has comentado tú, el orden, el dar y el recibir y, curiosamente, la pertenecer, que es la tercera ley, es la última que se incluyó, la última que incluyó Bert Hellinger, de hecho, Bert Hellinger, que es el promotor alemán de las constelaciones familiares, empezó primero con el orden, o sea, él dice que incluso está primero el orden que el amor, tiene que haber un orden como en la biología, como en la naturaleza, la ley del dar y el recibir para equilibrar todas las energías y al principio, cuando él empezó haciendo las constelaciones, decía que las personas que habían hecho un daño a la familia no podían participar, se les vetaba a las constelaciones, pero se dio cuenta que justamente eso era un factor muy importante, porque, claro, él también desde su pensamiento arcaico, o sea, desde la tribu, desde la conciencia, desde la moral, pues excluyó a todas estas personas que habían cometido un crimen, que habían cometido una violación, o sea, él especificaba y todo, ¿no?, los tipos de daños que excluía, pero luego se dio cuenta de que todo el mundo pertenece, o sea, la pertenencia en las constelaciones da igual que seas un aborto o una pérdida, o sea, da igual que seas una pérdida de tres semanas que un abuelo de cien años, es la misma pertenencia, eres, tienes, va por orden, o sea, tu lugar va por orden, el primero, ¿no?, o sea, va por orden de creación, o sea, ya solo el hecho de tener dos semanas ya tienes un lugar en el clan y aunque tengas cien, o sea, la importancia da igual, todos pertenecen y pertenecen también si has hecho, si has cometido un crimen, si has robado, da igual, entonces, ¿qué ocurre? Que el tema de los excluidos, o sea, la pertenencia, lo que dice es es la inclusión y la exclusión, entonces, que hay que incluirlo todo y estas tres leyes me gustaría añadir a lo que tú has comentado, ¿no?, de las necesidades básicas y de todo el tema de la tribu y tal, es que también se añade el análisis transaccional, el guión de vida de Eric Berner al tema de las constelaciones y es que cuando somos bebés, ya solo, ya tanto en el vientre materno como cuando nacemos, lo que hacemos es tomar unas decisiones para seguir perteneciendo, entonces, es en esa pertenencia lo que haces es como bebé cuando tú ya estás en la barriga y naces y tienes a tus padres, lo que haces empiezas a tomar unas decisiones que se llama el guión de vida, o sea, que es de por vida y es o yo como tú o yo por ti, ¿para qué? ¿por qué? porque si tú estás en ese clan dices ah, yo como tú para que no me eches o yo por ti que es para que tú no lo pases ya lo paso yo, por ejemplo, el tema de las enfermedades, ¿no? las enfermedades puede ser que tú te enfermes igual que tus padres o que tú te enfermes en vez de tus padres, para que ellos no se enfermen te enfermas tú o lo que decimos para que no abandonen a tus padres ya te abandonas tú o ya te vas tú, o sea, tomas esas decisiones del guión de vida de Eric Berne del análisis transaccional y eso ya lo haces desde la infancia desde el bebé. Sí, y eso también se llama por amor ciego. Exacto, es amor ciego. Y me parece súper adecuado porque por amor ciego copiamos o por amor ciego hacemos lo que no llegó a terminarse de nuestros ancestros, por amor ciego copiamos a nuestros padres o cogemos de nuestros o intentamos adaptarnos de alguna manera para poder encajar, ¿no? Entonces, para poder pertenecer. Entonces, lo que quería también traer con esto es un poco el tema de cómo cuando somos bebés y las necesidades fisiológicas insatisfechas que como estaba diciendo antes, si venimos de madres abandonadas porque hay una familia con mucho dolor, hay personas, hay individuos con mucha fragmentación del alma que cría individuos con más fragmentación del alma siempre con el propósito de terminar de incluir a todo lo excluido y sanar esas fragmentaciones para poder nacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite esto a nivel práctico? Se transmite a través de las fascias, a través de la energía emocional y se recibe a través de las fascias, del sistema fascial, ¿no? Entonces, el bebé absorbe todo de la madre, lo que tiene de amor y todo lo demás. Entonces, si la mamá está muy perdida en su dolor, en sus emociones, te va a transmitir un poquitito de amor y un mochito de dolor, que es ahí donde el bebé se engancha en ese transgeneracional y la forma específica de hacerlo es a través de la falta de atención de ese bebé. Una mamá con mucho dolor, consciente o inconsciente este dolor, ¿vale? Porque muchas veces es inconsciente, o sea, la persona vive cuando está abandonada, está mucho en un mundo mental, imaginario y mucho menos en el mundo real. Entonces, es cuando te montas muchas películas en la cabeza de lo que está pasando, pero en realidad no son cosas que estés haciendo, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que la madre desatiende al bebé, no queriendo, evidentemente, pero no es sensible a sus necesidades fisiológicas, no es sensible a hidratarle, a darle de comer, a cambiarle los pañales, a sus ritmos, a frío-calor, entonces, toda esa falta de atención al ritmo, por ejemplo, puede pasar porque el médico te dice que hagas esto, esto y lo otro, y tú, que estás en tu mente y en tu dolor, en la cabeza, en tu historia pasada, sigues las reglas y ya está, pero no hay un vínculo real, hay un vínculo imaginario con el bebé, pero no hay un vínculo real, el chakra corazón no está conectado con el bebé, ¿vale? y eso es lo que hace que ese bebé esté más fuera, más en el todo, en el ambiente familiar que en sí mismo, porque nunca llega a encarnar del todo, sino que se queda ahí como pululando en ese campo morfogenético que es su conciencia familiar de entrada, pero que también involucra a la sistémica, al país donde vive, a los países donde se han vivido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que entendamos un poco lo del alma, de esta alma sistémica, o sea, el campo morfogenético, ¿no? Me gusta hablar del concepto de eras, ¿no? Entonces, acabamos de terminar 5.000 años de patriarcado, que yo lo llamo la era del comercio, porque ahí lo que se activó a nivel de conciencia que desarrollamos fue el del pensar, pero los 5.000 años anteriores, el que fue el neolítico, lo que se desarrolló es el área del sentir y lo que aprendimos a nivel de conciencia colectiva fue a vivir en comunidad, a tener un sentimiento de pertenencia en la comunidad. Entonces, en aquellos 5.000 y pico años del neolítico, lo que sucedió es que aprendimos a convivir en tribus y a conectar con el alma colectiva. Entonces, el individuo no es nadie, no tiene ninguna importancia, sino que lo tiene el colectivo. De hecho, hay muchos lugares en el planeta donde aún hoy se vive de esa manera. Entonces, se honran los ancestros, los ancestros pueden estar como mificados, que los tienen en casa y los sacan a pasear en fiestas. Entonces, esto forma todo parte de esa conciencia de lo colectivo y los vivos y los muertos también pertenecen, todos pertenecen al sistema y eso lo aprendimos en aquel entonces. Y ese rasgo todavía cuando se vibra con el abandono se trae a esta época también. Y luego ya en el patriarcado es cuando empezamos a desarrollar el ego, un sentimiento de, o sea, el ego es el rechazo de ti mismo y el rechazo de me veo diferente a los demás y rechazo las diferencias y eso se desarrolla durante el patriarcado. Y ahora estamos en la era del ser que lo que se desarrolla es la integración de todo aquello para empezar a ser desde dentro, a brillar con nuestro propio sol. Antes se ha hablado del sol, sonríge Leo, cáncer se sublima, gracias al acuario se va Leo. Ahí, y es lo que hablamos de la era de la autonomía, porque de hecho el abandono lo que te está pidiendo es que seas autónomo. O sea, si a ti te han abandonado la única opción que tienes es cuidarte a ti misma. O sea, vas a tener que suplir esos cuidados de mamá o esos cuidados de la familia para tú cuidarte a ti, para ser autónoma. Y de hecho eso es algo que a mí, bueno, me ha gustado mucho como entenderlo estos días, porque yo recuerdo que desde hace tiempo yo también tengo un tema sobre todo con el chakra de la corona, esa conexión con el padre, con la espiritualidad, está también la independencia. Entonces yo sé que al tenerlo debilitado uno de mis aprendizajes es esa autonomía. O sea, lo que decimos, ¿por qué? Porque si tú has estado abandonado lo que haces automáticamente es tener apego, tener apego a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque como te has sentido abandonado, lo que haces es que te apegas, pues por ejemplo, a la pareja, a los compañeros de trabajo, a los amigos, y como que quieres estar ahí porque no quieres ser abandonado. Pero justamente tienes que dejar ese miedo y crear esa independencia y esa autonomía y de no depender de lo que los otros digan, sino tú, ser tú y no lo que ellos esperan. Y estaba pensando en que todo el tema este de la pandemia lo que nos ha hecho es justamente encerrarnos para darnos cuenta que no tenemos que depender tanto de los demás. O sea, no dependencia sino relación. Porque lo que hemos hecho es mucha más esa dependencia dependo de mi trabajo, dependo de mi grupo de amigos, dependo de tal, cuando sabemos que muchas cosas han sido como muy superficiales. Entonces, el hecho de que nos hayan encerrado hemos tenido aún más esa sensación de abandono, sobre todo las personas que estaban más solas, que no tenían ese núcleo familiar a lo mejor o aún con núcleo familiar, da igual, porque la soledad se siente igual. Entonces, el hecho de estar de la pandemia yo creo que nos ha tocado mucho esa herida del abandono, del rechazo, pero sobre todo ese del abandono, de estoy totalmente solo y justamente lo que se pedía en esta periodo es el ir hacia adentro y el darte cuenta de que te tienes a ti. Exacto, de hecho, el año pasado ha sido para mí un año de conectar con tu soberanía personal, de madurar tu Saturno, tu Capricornio y este año es un año de apertura a nuevos vínculos, nuevas maneras de vincularse que evidentemente para eso hay que soltar ya desde el año pasado esas formas codependientes de conectarte con otros que lo que hacen, o sea, vuelvo a la imagen de la imagen, cuando el abandono vive en un mundo mental todo el rato, entonces está proyectando una realidad sobre una especie de pantalla tridimensional como estos visores que hay hoy en día que puedes ver en tres dimensiones una escena y lo que sea, pues así vive la persona con el abandono dentro de eso y va con esas gafas como si fuera una especie de planeta alrededor de su cabeza y lo que no es consciente es que con esto está empujando a los demás, es decir, el abandonado se abandona a sí mismo y abandona a los demás también porque no se vincula con el otro, se vincula con esta imagen mental que tiene, entonces el tema de con el abandono es que cuando me estoy vinculando con una imagen mental no quiero soltarla porque me da la sensación que si suelto la imagen mental me quedo sola, ¿vale? Entonces es curioso porque es como que toda la mente está invertida en pensar en todas las demás personas para tener esa sensación de vínculo que es irreal y que te impide realmente conectar con el otro contigo mismo y tener la experiencia real de un vínculo. Entonces el tema es que gracias al confinamiento como decías Laura hemos podido darnos cuenta de que eso todo era un montaje que nos habíamos hecho y que la clave era mirar para adentro y muchos nos hemos empezado a mirar cada vez más para adentro, y la forma de empezar a soltar a dejar de vincularte con esa imagen para vincularte con la realidad pasa por cuidar a tu bebé interior y darte esa hidratación esa comida y muy importante los ritmos porque el signo de Tauro que tiene que ver con el abandono está regido por Venus porque yo relaciono el abandono con Tauro el descontrol con Aries y el rechazo con Géminis entonces el signo de Tauro tiene que ver con ritmos entonces el abandono también se sana cuando aprende a respetar su propio ritmo todos tenemos un ritmo de apertura y un ritmo de cierre un ritmo de descanso un ritmo de actividad entonces si este ritmo lo empezamos a aprender y empezamos a ver que también yo puedo respetar el ritmo contigo de me acerco me alejo fijaros que en una relación entran personas y cada uno tiene su propio ritmo entonces cuando vibras con el abandono aquí viene el sujeto A y tú eres sujeto B que vibra con el abandono entonces dices oh sujeto A te quiero entonces ya no te suelto pero has sueltado a tu nivel entonces sujeto A va un poco lastrado con tu enganche y tú estás a un ritmo que es el del sujeto A pero no es el tuyo ¿vale? entonces ¿qué pasa? que desde allí esa relación está abocada al fracaso porque no es real entonces lo orgánico es que nos juntamos ay que guay nos alejamos nos juntamos oh nos alejamos y cada vez que nos juntamos vamos a estar más en sincronía nuestros corazones van a conectarse ¿vale? pero siempre tiene que ser un ir y venir un unirse y un soltar entonces para el abandono es fundamental aprender a respetar su propio ritmo aparte de la hidratación y la alimentación o sea no olvidarse de hidratarse no olvidarse de comer aprender a hacerlo porque en realidad o sea las personas que vibramos con el abandono mucho nos olvidamos de comer nos olvidamos de de beber y por supuesto pisoteamos todos nuestros ritmos entonces si aprendemos nuestro propio ritmo nos va a ser más fácil sostener el ritmo con el otro entonces ahí vamos a poder distinguir una relación real de una que está en la imagen que está en la mente totalmente ahora que vas a mirar las preguntas aprovecho a comentar que esa manera de relacionarse está a la altura del chakra corazón entonces el chakra corazón que ya lo hemos comentado en alguna otra charla está relacionada con el espacio y el chakra corazón es el amor entonces el amor es igual al espacio entonces ¿qué ocurre? las personas que tienen el chakra corazón en aumento que sería que han hecho para que los quieran pues se han entregado lo que hacen es justamente lo que tú dices invaden el espacio del otro se enganchan al otro generan apego tienen celos y están como ahí enganchados es una dependencia es un apego y no es una manera de relacionarse sana y el que ha estado y eso es también por la misma herida es por la herida de abandono y como me abandono yo me engancho como una lapa y no te suelto entonces el otro se siente totalmente invadido porque no le estás dando espacio y ahí vienen los temas de los celos y no sé qué y claro lo que haces es alejar más al otro en vez de que esté contigo y luego el otro mecanismo que tiene el chakra corazón es ponerse un muro ¿no? es un muro de protección entonces yo misma te alejo de mí entonces la persona a la que tú te acercas o que se acerca a ti tú ya le pones ese muro le pones tanto espacio que el otro dice vale no me acerco o sea pero si veis es un tema de es un tema de espacio ¿no? es un tema de o te invado el espacio o pongo tanto espacio que no te acercas a mí claro y el tema es encontrar ese punto medio y Omar tenemos que contestar la pregunta de Maurín de los brotes psicóticos que no lo hemos contestado todavía sí estaba pensando en ello entonces el tema de de los brotes psicóticos resulta que cuando una persona vibra mucho con el abandono evidentemente se abandona a sí misma entonces voy a contar un caso de una clienta que tuve tendría 19 o 20 años muy jovencita pero tenía su propio negocio bueno tenía una socia ¿no? y como buena chica de su edad pues estaba muy pendiente de su imagen además el negocio tenía que ver con la imagen entonces en vez de hacer régimen pues no comía una manzana al día y cosas así o sea barbaridades que hacemos cuando somos jóvenes y vibramos con el abandono que yo también lo he hecho ¿qué pasa? que de repente tiene unas lleva 6-7 meses comiendo mal o nada y claro un tipito monísimo a esa edad pues hacer esas barbaridades que parece que no no pasa cuenta ¿no? pero resulta que tiene una situación de estrés en el trabajo y claro no sabe enfrentar esa situación primero porque es muy jovencita le viene grande no sabe poner sus límites acabas de describir de qué manera una persona que vibra con el abandono no sabe poner límites ¿no? entonces ese estrés hace que no pueda dormir bien y se tira 10 días sin dormir ¿vale? entonces sin dormir 6 meses sin comer le da un brote psicótico la internan y bueno porque me llevaron los padres allí y le canté los 40 porque no habían hecho la anamnesis ya le habían diagnosticado una esquizofrenia que es imposible diagnosticar una esquizofrenia en una noche ¿vale? no es correcto pero bueno es un brote psicótico y un brote psicótico con mejor o peor resultado es algo bastante normal ¿vale? hay más hay muchas personas que les pasa entonces ¿qué es un brote psicótico? es una pérdida de alma es lo que llaman los 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 chamanes una pérdida de alma que ellos están especializados en recuperar el alma pero tú puedes tener una pérdida de alma como brote psicótico o puedes tener ataques de pánico que no es tan fuerte como el brote psicótico que también es una pérdida de alma yo he sufrido muchos tipos de pérdida de alma el de brote psicótico no me ha tocado pero los otros sí o sea por ataques de pánico y por simplemente por culpa sufrir pérdidas de alma ¿no? y por por la propia sensibilidad y al no estar porque una persona que vive con el abandono es muy sensible al colectivo si te pierdes de ti rápidamente tus pensamientos están en otras cosas se te sale el alma ¿vale? entonces a mí me han hecho muchas veces recuperación de alma o tienes un shock hay un accidente le pasa algo te das un susto y te sales fuera se sale tu alma no está dentro entonces aquí lo importante es recuperar ese alma que ahora Laura nos cuenta una historia pero lo importante es recuperar ese alma para que estés conectado con tu cuerpo ¿no? entonces lo dicho como he dicho antes lo más sencillo es cuidar las necesidades fisiológicas de tu bebé interior ¿vale? sí pero bueno hay otras formas también de recuperar ese alma y en esta anécdota que nos va a contar Laura de un tal David Chatzlaje no sé si luego lo ponemos en el chat porque tiene un nombre claro es un indio navajo y que por cierto aquí una pregunta también era Atma Iyoti o algo así también nos preguntaba cómo se recupera esos trocitos de alma fragmentado ¿no? exacto como ha comentado Guiomar el alma se fragmenta cuando hay grandes traumas y para recuperar pues hay rituales chamánicos a través también en parte de las constelaciones también va recuperando va sanando esos traumas y va recuperando el alma la historia de este hombre es que pues un indio navajo en Estados Unidos pero que ya desde muy pequeño se empezó a meter en líos de muy joven pues alcohol drogas etcétera y se enroló en un barco de estos militares y se fue a viajar por el mundo a todas estas pues él sabía dibujar y sabía te había hecho unos planos muy técnicos y con la guerra mundial bueno con la segunda guerra mundial lo atraparon lo atrapó el bando contrario y lo empezaron a torturar pero torturas de estas muy bestias de hecho le clavaron por ejemplo los pies con clavos en el suelo le raparon bueno un montón de vejaciones y al final quedó moribundo en un barco por ahí tirado y sin poder moverse porque se quedó medio inválido de cintura para abajo entonces casualmente alguien que él había conocido anteriormente se lo encontró se lo llevó de vuelta a Estados Unidos allí no sabían qué hacer con él porque estaba medio vegetal y lo enviaron de vuelta como a casa a las reservas indias entonces cuando llegó allí la tribu se reunió los más sabios para ver qué es lo que podían hacer con él porque eso no es vivir o sea ellos mismos se dieron cuenta de que su alma había salido del cuerpo entonces lo que tenían allí era un cuerpo físico pero sin alma y entre todos los del pueblo decidieron que lo iban a atar lo ataron con una cuerda a la cintura y lo tiraron por un barranco y entonces le explicaron exacto le explicaron o sea le pidieron que tenía que le explicaron y pidieron que tenía que llamar a su alma y entonces en el momento en que lo tiraron pues claro David para hacerlo fácil David David el navajo pues dice que bueno él le explica la historia de que fue lo más difícil de su vida o sea llamar a que su alma volviera fue incluso más retador que cuando lo torturaron pero al final consiguió llamar a su alma y su alma volvió y al volver el alma consiguió salir y pudo volver a caminar y de hecho luego fue un gran maestro un gran artista es pintor y me gustaría aquí comentar un tema que es algo que hemos hablado también tú y yo Guillermo estas últimas semanas y es que y también en las constelaciones de los grandes traumas de estas situaciones que nos parecen tan duras aparecen los mayores talentos y son las personas con más creatividad de hecho la creatividad es el crear tu propia vida el creer crear creer en ti creer para crear y porque el hecho de haber superado una situación tan difícil un trauma te da unos recursos que no vas a aprender de otra manera entonces la verdad es que es muy bonito y aquí veis que no es tan duro haber sido abandonado o sea no digo que no sea tan duro porque no es un tema de frivolizar pero que son las experiencias del camino que nos van a dar esos talentos para hacer lo mejor de nuestra vida para poder creer en nosotros y crear algo y ofrecerlo a la humanidad claro pero para eso necesitas necesariamente atravesar el abandono porque el tema es que el abandono se apega a otros y vive la vida de otros puede terminar con adicciones es super frecuente se deja a sí mismo vive la vida de otros el buen samaritano o la persona que es muy caritativa suele ser una persona es muy frecuente que sea una persona que vibra con el abandono o está abandonada a sí mismo y se entrega a los demás pero ahí no se está haciendo ningún favor ese tipo de ayuda en el fondo no ayuda aunque nuestra sociedad esté digamos lo fomente entonces el tema es que para hablando de recuperar el alma como le pasaba a este señor muchas veces necesitamos sufrir o sea vivir experiencias muy extremas muy dolorosas ¿por qué? porque que tu alma entre al cuerpo cuando no está en él es un proceso energéticamente muy intenso muy doloroso y el doble de intenso que las memorias celulares que liberas para poder para que tu alma pueda entrar ¿vale? entonces todo el mundo desde Edgar Tolle o muchas personas en este mundillo que han escrito libros que son grandes oradores o grandes pensadores que han comunicado muchas cosas y han movido muchas personas son personas que han sufrido ese dolor del abandono y es necesario ¿no? otro ejercicio que sugiero es entrar profundamente en esa soledad del abandono porque eso es lo que te va a ayudar también a conectar ¿no? entonces yo me acuerdo una vez toda mi vida era estoy sola nadie me quiere todo el rato o sea era un tremendo victimismo pero un dolor muy desgarrador también físicamente me dolía muchísimo ¿no? lo sentía ahí como un puñal muy fuerte sentía mucha soledad en toda mi vida o sea sin amigos sin mis padres no me entendían no me apoyaban decían apañate ¿no? entonces me sentía muy muy sola y un día me acuerdo aquí en casa sentada en el balcón claro imagínate con las reglas era cada vez que me venía la regla ya me hundía ¿no? y entonces me senté en el balcón y simplemente tomé en ese momento la decisión de entrar en esa sensación de dolor y de abandono ¿no? y me entregué me entregué y simplemente es como poner la intención en entregarte y empucear y meterte dentro de la soledad y lo que ocurrió fue que al meterme dentro empecé a sentir como lo que nos une a todos los seres humanos del mundo es esa soledad eso es lo que tenemos en común absolutamente todos y entonces salir por el otro lado y dejé de sentirme abandonada y sola y desde entonces nunca he vuelto a sentirme sola nunca o sea es como que desapareció y era un dolor tremendo que me acompañaba siempre ¿no? y simplemente es atravesarlo porque esas te conectas y cuando te conectas te conectas con tu autenticidad con tu amor con tu capacidad de entrega a la vida ¿no? y con todos tus dones sanadores y lo que estás haciendo es conectar lo divino con lo terrenal entonces vale la pena meterse ahí a fondo y justamente este es el camino que el abandono nos enseña a través de las constelaciones de que miremos a esos excluidos porque claro el abandonado lo que refleja es a esos excluidos de nuestro sistema y por eso el abandono lo que estamos lo que estamos llamando es a que nos abandonen a que nos excluyan entonces el gran talento del abandonado es mirar a todos esos excluidos incluirlos en su sistema pero dejarlos atrás y ir hacia tu vida y para eso que tú lo has comentado al principio hay que asumir la culpa ¿por qué? el gran tema de la culpa ¿no? te sientes súper culpable porque abandonas al clan y tú no quieres abandonar al clan porque lo que quieres es pertenecer y lo que no quieres es que te abandonen pero justamente es lo que tienes que hacer tienes que mirar al clan tienes que verlos honrarlos aceptarlos agradecerlos y entonces ir hacia tu vida porque es lo que esperan de ti hoy en día el movimiento más sanador dentro de las constelaciones es ir hacia tu vida o sea tu clan quiere que lo veas pero quiere que te vean para recordarte besa tu vida libéranos déjanos ir y besa hacia tu vida y para ir hacia tu vida tenemos que asumir la culpa porque la culpa es lo que nos ha unido a la tribu o sea el miedo y la culpa el miedo es esa culpa de abandonar el clan y por eso no nos atrevemos pero en cambio si aceptamos la culpa como ese motor impulsor desde el adulto no desde el niño no desde el estado niño ni del estado padre sino desde el adulto asumo la culpa y con esa energía de culpa que además es una energía masculina me voy hacia la vida y consigo la autonomía para sanar el clan claro y ahí me encantan las expresiones justamente de constelaciones que a los ancestros en vez de estar enganchados por amor ciego y replicando el dolor del pasado es verlos y decir honro vuestro destino y no importa que sepas lo que pasó o no eso es totalmente relevante da igual tú puedes poner unas fotos de ancestros allí o algo que simbolice tus ancestros unas figuritas lo que te dé la gana todo aquello si tú vives con esto que estamos contando todo aquello todas esas personas es decir simplemente honro vuestro destino es darte cuenta que tú eres parte de eso es que no estás solo que estás muy muy conectado con todo un sistema familiar de personas que han sufrido pero personas también que han logrado muchas cosas entonces honremos aquello que han logrado en vez de estar conectados de ese amor ciego a su dolor para luego darte la vuelta y decir bueno antes de darte la vuelta les dices a ellos y ahora yo por honor a vosotros lo voy a hacer diferente y lo voy a hacer mejor entonces es cuando te giras te das vuelta y vas hacia tu vida con esa culpa que ha hablado Laura la culpa de ser tú ahí está con eso muy importante lo que comentas también Guiomar porque estas últimas semanas el tema de los secretos de los secretos familiares y veis ya enseguida se me cierra el chakra garganta está está muy muy en latente y la gente quiere averiguar y quiere saber y qué tal cuanto menos sepamos mejor porque así no vamos a utilizar la mente vamos a estar libres de juicios porque lo que nos ocurre es que si sabemos algo de generaciones anteriores con las cuales no nos podemos identificar no nos podemos poner en esa situación lo que vamos a hacer es vamos a entrar en juicio entonces cuanto menos sepamos mejor simplemente agradecer y ir hacia la vida ya está porque los secretos quieren permanecer siendo secretos porque es la intimidad de nuestros ancestros igual que nosotros tenemos la nuestra entonces aquí sobre todo máximo respeto a las historias familiares todas son respetables y dejemos sus secretos y su intimidad con ellos no nos incumbe exacto sí bueno pues yo creo que ya justo tres minutos para la hora yo creo que ya quiero cerrar para que no pase nada porque sí que es verdad alguien lo ha comentado que se te veía borrosa yo también te he visto borrosa pero te he escuchado muy bien Guiomar o sea que creo que creo que también el resto lo habéis escuchado hemos hablado de todo el interior de las constelaciones de la herida del abandono de la soledad de la culpa bueno veo aquí por aquí los comentarios Gemma Cubero gracias por también Caro Villa Arale creo que hemos podido contestar a casi todas las preguntas si hay alguna que se haya quedado sin contestar ponerla en comentarios y ya sabéis que nosotras os contestamos encantadas y que bueno muchísimas gracias de nuevo por estar en este live a ver qué quieres decir y el sábado 19 de junio hacemos taller que tiene que ver con la herida de los padres que va a incluir mamá papá y el abandono así que os emplazamos allí que ya lo publicaremos en nuestras redes para que podáis apuntaros si os apetece os lo recomendamos porque las experiencias del último taller nos han enviado comentarios muy muy positivos y la verdad es que la gente ha aprendido muchísimo porque hablamos de teoría hacemos ejercicios hacemos constelaciones o sea que que bueno que muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo live o en el próximo taller estamos en contacto nos vemos muchísimas gracias a todos hasta la próxima chao chao chao